Buenos días a todos los asistentes, mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida a la conferencia salud mental en el sector educativo, abordaje de las consecuencias de la pandemia. Esta actividad queremos contarles que hace parte del sitio de conferencias online, educación en tiempos de emergencias sanitarias ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Queremos recordarles que al final de la intervención de los panelistas tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de esta actividad a compartir todas las inquietudes al panelista que se llama Preguntas y Respuestas, lo van a poder encontrar en el chat. Si tienen alguna duda técnica, por favor comunicarse con el panelista que se llama Soporte Técnico, también lo van a poder encontrar en el chat. También queremos contarles que esta actividad está siendo grabada, por tanto cuando termine vamos a compartirles a través de correo electrónico un enlace para que puedan volver a vivir este evento o lo puedan compartir con otras personas. Sin más preámbulos, el día de hoy nos acompaña como moderadora de esta actividad Constanza Alarcón, Viceministra de Educación Prescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Doctora Constanza, le damos la bienvenida a esta actividad y le cedemos entonces la palabra para iniciar con la misma. Muy buenos días para ti Estela, un saludo especial, muy afectuoso a la Escuela de Gobierno, a la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. La verdad ha sido una alianza muy interesante para poner en la agenda académica estos temas, varios de los temas que hoy desde el sector educativo son fundamentales para efectos de poder analizar, para poder comprender, invitar y tomar decisiones que nos lleven de manera acertada a poder garantizar este gran reto que tenemos que es el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la pandemia. Creo que con Sandra García de la Escuela de Gobierno y todo su equipo hemos estado trabajando muy fuerte en poder identificar, invitar a diferentes personas, académicos, expertos que han tenido ya experiencias no sólo de investigación sino de revisión robusta de literatura, de evidencia en torno a los diferentes temas. Y hoy es un espacio, Estela lo decía, es el cuarto espacio donde nos encontramos. Y bueno, tuve la suerte, me invitaran a ser la moderadora. Nosotros como sector educativo también estamos aprendiendo, estamos escuchando, estamos revisando e invitando a que trabajemos conjuntamente para que la educación se constituya no solamente en ese factor central social, sino en una construcción conjunta y colectiva donde convergen varias posturas, discusiones, pero también un manejo acertado en las decisiones que se tomen pensando siempre en el bienestar y en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde que inicia la pandemia, nosotros en el Ministerio de Educación nos hemos visto abocados a tomar múltiples decisiones con respecto a las situaciones y son situaciones que no nos han permitido ni generar reflexiones muy profundas porque nos ha tocado tomarlas, hay que decirlo, desde marzo, algunas de ellas de manera improvisada. No estábamos preparados frente a esta condición, a esta situación. Y también en otra por la carencia de evidencia que la pandemia misma ha tenido a nivel mundial. Es un ejercicio donde claramente todos los actores desde todas las instancias nos hemos visto abocados a revisar, a aprender, a ir construyendo sobre la marcha y en lo posible ser pertinentes en las decisiones y orientaciones que se dan. El tema del que vamos a hablar hoy, que los temas referidos tal como nos decían, ahorita denominamos este encuentro, este conversatorio, salud mental en el sector educativo, abordaje de las consecuencias de la pandemia, parte de unas discusiones y hoy unas necesidades fundamentales de revisar a nivel educativo. Los temas de cuidado y de bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa ha sido el imperativo dentro de lo que hemos manejado en el Ministerio de Educación. Desde el día uno dijimos antes de poner en la agenda educativa la prioridad de saberes académicos. El rezago académico que van a tener los estudiantes hoy nos convoca a un gran pacto a nivel nacional y por eso la estrategia la denominamos Juntos lo Hacemos Mejor y es un ejercicio donde claramente estamos convocando a todos los actores porque aquí los docentes, directivos docentes, todo el equipo académico y estamos hablando que entre la oferta pública y privada estamos hablando de más de cerca de 450 mil personas en el país, más los niños, niñas y adolescentes que hoy están en el sistema educativo, cerca de 10 millones de personas en el sistema educativo, más las familias. Entonces es un sector que cuando uno dice hay que tomar decisiones estamos hablando de fácilmente 12 millones de personas como mínimo detrás de una decisión de esta naturaleza. Así que los temas de cuidado, de salud mental, de bienestar han sido vitales y han estado de manera prioritaria. Por eso cuando nos invitaron a participar y uno de los temas que propusimos es los temas de salud mental, pues dijimos primero por la complejidad del tema tenemos que pensar en un conversatorio que sea interdisciplinario, que nos permita convocar diferentes áreas, diferentes saberes, entendemos la importancia de la bioseguridad, pero también la importancia del tema emocional, pero también los temas referidos a la salud mental, pero los aspectos propios del desarrollo de la población infantil y entonces esto merita abordajes comprensivos, abordajes donde podamos revisar diferentes saberes, diferente literatura y diferentes instancias digamos de construcción y de debate y eso fue lo que nos permitió a tener lo que hemos llamado hoy con el equipo de la Universidad de los Andes un conversatorio de lujo. Hoy nos acompañan y por eso para mí es muy honroso estar en este rol de moderadora en un ejercicio donde nos acompañan cuatro personas que desde diferentes áreas han venido trabajando y tienen elementos muy importantes que aportar en este gran debate. Está con nosotros el doctor Carlos Gómez, él es médico, psiquiatra y hoy está como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana y ha trabajado de manera muy fuerte, ya nos ha acompañado en varios espacios, hemos tenido la oportunidad de escucharlo sobre planteamientos centrales en torno a los temas de salud mental, principalmente en los temas de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, pero también está el tema fundamental para nosotros que son familias y maestros. Mil gracias doctor Gómez por estar con nosotros y por estarnos acompañando. Está también el doctor Jorge Slava, médico, neurólogo de niños y lo conocido, ya muy conocido y reconocido por toda la comunidad científica y en el caso nuestro también por comunidad académica, director del Instituto Colombiano de Neurociencias y quien ha sido un referente nacional todo el tiempo en materia de inclusión, de temas de discapacidad, pero también en este caso de temas de desarrollo, de desarrollo infantil y de trabajos con, de trabajo directo con las familias. Está con nosotros Diana Gudelo también y doctor Slava, obviamente mil gracias por aceptar estar con nosotros y estarnos acompañando en este espacio. La doctora Diana Gudelo, ella es psicóloga, otra área fundamental para entender y revisar estos temas que nos están ocupando el día de hoy. Ella es vicedecana de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y con el Ministerio, ya nos ha estado acompañando en algunos encuentros con maestros donde claramente su experiencia, pero además esa condición y esa mirada humana desde la ciencia que tiene de este tipo de procesos ha permitido un enganche y llegar directamente de manera muy sensible a los maestros y a la comunidad educativa. Mil gracias doctora Gudelo por estar con nosotros. Marina Camargo, yo no puedo dejar de decirle marinita, son muchos años, décadas de trabajo, de conocernos, de trabajo conjunto, pero además de un reconocimiento enorme por sus aportes. Ella es socióloga, hoy está como asesora externa del Ministerio de Educación, trabaja directamente con el Viceministerio de Preescolar Básica y Media, doctora en educación y con una amplia experiencia en investigación en educación. Gracias Marina por estar con nosotros y yo creería que sin más preámbulo, hoy la idea no es escuchar obviamente al Ministerio, la idea es poder escuchar a nuestros invitados y para las personas que nos acompañan, el mecanismo y el modo que definimos hoy con el equipo de la Universidad de los Andes es el siguiente, vamos a hacer una primera ronda de planteamientos abiertos, de planteamientos centrales sobre el tema del conversatorio a nuestros cuatro expertos, yo le voy dando la palabra a cada uno, ellos hacen una presentación central y empezamos la dinámica de preguntas a partir de la interlocución que tengamos con ustedes por el chat del cual Estela les comunicó, pueden hacer sus preguntas y hacer sus planteamientos para poderlo hacer un poco más interactivo y algunas preguntas que tenemos ya previstas desde el panel pueden dinamizar la presentación. Entonces creo que en esa lógica Estela yo le daría ya la palabra al doctor Gómez y arrancaríamos con la presentación que él nos hace inicialmente. Doctor Gómez, bienvenido y gracias nuevamente. La viceministra, muy amable por la invitación, al igual que la Universidad de los Andes. Si me comparten, por favor, para compartir pantalla. No me permite. Ok, gracias. Bueno, entonces tengo una breve presentación de aspectos muy, muy importante y como dice la viceministra, vamos a puntos claves. Como denominé esta presentación, es básicamente salud mental escolar antes y después de la pandemia. Es muy importante contemplar que no es el momento actual, sino lo que viene. Sabemos desde el 2015 que en los objetivos de desarrollo sostenible del milenio se contempla ya la salud mental y el abuso de sustancias como punto fundamental para el desarrollo de un país. Muchos decimos que no hay posibilidad de un desarrollo adecuado si no hay salud mental. En el estudio nacional de salud mental que tuvimos en el 2015, encontramos que la mitad de los niños viven con ambos padres, pero la mitad viven sin ambos padres. Y esto es muy importante desde el punto de vista de salud mental. Un 30% vive con la madre, un 12% con el padre y ni con el padre ni con la madre, alrededor del 9%. Cuando se hace el APGA familiar, y esto es para situarlos, un tercio de los hogares de Colombia presentan algún tipo de disfunción a nivel familiar, que se modula o se hace cierto bofe en la escuela. Nunca se tienen con quien hablar. Muchachos de 12 a 17 años reportaron el 8%. Nunca tienen con quien hablar en su casa habitualmente, y esto es bien interesante. Cuando hicimos una escala que está validada, que es el RQC, que básicamente lo que hace es medir algunos problemas que se constituyen muchos en trastornos, 44% de los niños en Colombia tenían por lo menos un problema. Hacen niños de 7 a 11 años, 7 a 11 años, que muchos de ellos son manejados en las escuelas. Los problemas más frecuentes, problemas de lenguaje, problemas de ponerse nervioso, no jugar, el juego es fundamental en los niños. En el desarrollo de los niños es fundamental el juego. O hay niños que tienen dificultades de aprendizaje, entre otras cosas. Cuando vamos a la prevalencia de trastornos mentales, sabiendo claramente que a nivel psiquiátrico o psicológico, hay básicamente más de 90 entidades diferentes. Solo se midieron 8 y con estas 8 medidas encontramos que de cada 100 niños hay 5, 4.7, que presentan algún tipo de trastorno, ya sea por déficit atencional, por ansiedad de separación, depresiones, etcétera. En materia de adolescentes, la cosa no mejora mucho. De 12 a 17 años, el SRQ equivale, digamos, a un RQC, pero de adolescentes que mide depresión, ansiedad, psicosis y epilepsia, encontraron que el 12% de los jóvenes presentan algún problema, no trastorno. Cuando vamos a trastornos que son depresión, ansiedad, histiña, manías, etcétera, 7 de cada 100 adolescentes presentan algún trastorno. Esto quiere decir en resumidas que en un aula escolar, en un momento dado, 2 a 3 jóvenes o niños de cada 10 pueden tener algún inconveniente, algún inconveniente, no lo llamamos trastorno, inconveniente. Y uno de cada 10 tiene un trastorno un poco más severo que requiere mucho mayor atención. Esto, en resumidas, cuando uno reúne, y esto lo hemos hecho reiteradamente, 9 de cada 30 estudiantes en un momento en el aula necesitan alguna ayuda, alguna participación de los docentes o de los orientadores en materia de aprendizaje, rendimiento académico, confidencia escolar. ¿Qué pasa con el COVID? Miremos esta gráfica que me gusta mucho, que es traída de Steny de Gandhi del 2020. Miren que la primera ola de la pandemia es una ola que nos ha tocado a nosotros los médicos y todos los profesionales de la salud en los hospitales, prepararnos, atender, que continuamos haciéndolo. Dos, luego viene una ola roja. La segunda ola es la restricción de recursos para otras serie de entidades. La tercera ola para problemas, digamos, de impacto grande de enfermedades crónicas. Y la cuarta ola, que quiero resaltar, es de trauma psicológico de enfermedad mental. Estamos en eso. Y miren la dimensión que está tomando. Esta cada vez va a ser mayor. ¿Qué se puede pensar ahí? Que claramente con la llevada del COVID, todos, incluyendo la viceministra, incluyéndonos a nosotros, incluyendo a los profesores, tenemos incertidumbre, miedo, preocupación, ansiedad, que se manifiesta en problemas mentales. Se ha visto, y esto ya son muchos estudios, no pasaré el listado, una cantidad de entidades de dificultades que se han dado alrededor de la pandemia. Uno, a nivel familiar, maltrato, problemas de relación, aislamiento en niños, problemas de apego, todo lo derivado de desescolarización, miedos, problemas de fobias, problemas de privacidad en adolescentes, aburrimiento, consumo de drogas, empezar a consumo excesivo de videojuegos, problemas del adolescente mismo alrededor del altruismo y la solidaridad que se desarrollan alrededor de la entidad. O sea, hay problemas en socialización, hay problemas en privacidad, hay problemas de la alimentación. Esto ya es claro. Muchos reportes ya, recientemente uno del DANE, de empoderar al estudiante en su rol en la pandemia, que esto se empodera en la escuela, no en la casa, como tal, responsabilizarse el cuidado personal y otros, a sabiendas que la epidemia, y hablo como epidemiólogo ahora, no va a durar hasta diciembre. Esto va a durar un tiempo mucho más largo y tenemos que empezar a prepararnos la parte del ejercicio que se han dejado de hacer. Y en un estudio recente que hicimos con la Javeriana en Bogotá, jóvenes de 18 a 24, pero pensamos que no va a ser diferente en los jóvenes del colegio, encontramos que el 68%, oigan bien, 68% de los jóvenes tenían síntomas depresivos y el 53% síntomas de ansiedad. Estos son jóvenes que claramente por no ir a diferentes sitios tienen problemas. Sabemos por el DANE que el 43% de la gente tiene internet. Entonces, es un sofisma la educación por internet para muchos jóvenes y niños que no lo están recibiendo por estar en casa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Además de prepararnos desde salud, todos nosotros en psiquiatría, en psicología, los médicos, etcétera, también tenemos que capacitar a los docentes en promoción y prevención en salud mental. En una pandemia todos tenemos que colaborar, tenemos que aprender a identificar y intervenir las diferentes problemáticas, que son muchos. Esto es un estudio que hicimos alrededor de problemáticas predominantes en niños, en colegios, problemas de atención, de actitudes agresivas, etcétera, en adolescentes, problemas de consumo de sustancias, pandillas, etcétera, problemáticas familiares que se tienen que manejar desde el colegio, del contexto social, de microtráfico, etcétera. Y ante eso, tenemos que tener algunos recursos. Uno de ellos lo hemos hecho desde la Javeliana, llevamos más de mil docentes entrenados, que es entrenarlos en salud mental escolar desde la perspectiva del colegio y después ya empezamos a integrar lo que es salud con educación. Hicimos unos manuales de salud mental escolar donde hay problemas diferentes de cómo se pueden desarrollar en esto, que tienen unos programas, una forma de poder hacerlo. Hemos reportado porque la evidencia es clave en esto. Como dice mi profesor, el doctor Eslava, hay que tener evidencia de lo que él ha hecho. La evidencia es clara de que esto es un problema y hay evidencia de todo el mundo que ahora profundizaremos en el sentido que el retorno al aula escolar es fundamental. Es fundamental para proteger la salud mental y hay que sopesar qué de bueno tiene mantenernos todos en casa o qué de bueno uno tiene ir de una vez al colegio o a la escuela. Esto implica claramente solidaridad, implica otra serie de valores de salud, de unión, de empatía, de responsabilidad por el otro que tenemos que empezar a pensar. Muchas gracias. Esto era la presentación, señora vicepresidenta. Doctor Gómez, muchas gracias. Ante, decimos, hay veces en educación provocadora la presentación. Creo que hay elementos que son claves y datos que son absolutamente contundentes. Muchas preguntas que tenemos que hacer ahorita. Entonces, seguimos con nuestras presentaciones, las cuatro presentaciones, invitando también a todo el grupo de personas que nos acompañan hoy en el conversatorio a que se unan en este ejercicio también de hacer planteamientos en torno a los retos que se nos están viendo con las cifras que nos presentan en este momento. Doctor Eslava, le estaríamos dando la palabra entonces a usted en este momento. Creo que usted también hace una presentación. Tiene un apoyo de PowerPoint de presentación. Correcto. Correcto. Muchas gracias, señora viceministra. Muy amable. Entonces, sin más, empecemos. Se supone que el regreso al aula ya es un hecho. El ministerio lo anunció. Pero no, no es un hecho. Bogotá ya no es un hecho. En septiembre no. Yo llegué anoche de Apulo, Cuntinamarca. A los padres de familia les notificaron que este año ya no. Y vaya usted a saber cuántos alcaldías, y ese sería un trabajo muy importante en este momento, con alcaldes y secretarios locales y regionales, porque la inercia los estamos teniendo ahí. Y es poco probable que muchos de ellos revisen la evidencia como debiera ser. Entonces, también ahí hay problemas. Pero además en el imaginario popular, el asunto este de que no mando a mi hijo porque allá se consigue el bicho y lo mata, eso sigue galopando. Entonces, cuando se supone que esto ya está chuleado, pues no, no está chuleado. ¿Y de qué depende la decisión del regreso al aula? Pues depende de una balanza que tiene en un lado argumentos para mantenerlos confinados y en otro para sacarlos. ¿Cuáles son los argumentos para mantenerlos confinados? Tres. Argumento número uno, se infectan, se mueren, se infectan, se enferman y se mueren. Argumento número dos, son vectores. Y eso pesa como una tonelada en el imaginario popular, en caricatura, por supuesto. Y del otro lado de la balanza, a los niños no les pasa nada confinados. Se aburren un poquito, lloriquean un poquito, pero no les pasa nada. Y eso pesa entonces como un gramo. Entonces, una tonelada acá y un gramo de acá, pues obviamente hace así y la decisión es clara, manténganlos confinados. ¿Cuál es el argumento para dejar de confinarlos? Simple, que todos esos tres son erróneos. Por lo menos son descontextualizados y algunos son absolutamente falsos. De esos tres, hay dos en los que voy a pasar muy velozmente, porque ya todos sabemos que la evidencia dice que son falsos. ¿Cuál? El de que los niños se infectan, se enferman y se mueren. Ya sabemos perfectamente bien que eso no es cierto. La tasa de letalidad de COVID para niños en Colombia es 0,09%, o sea, uno en mil, poco menos de uno en mil, medido en el día de ayer con las cifras del Instituto Nacional de Salud. Y así por el estilo, no vale la pena gastarle tiempo a este argumento, porque ya todo el mundo sabe que ese argumento de, comillas, salvemos a los niños, cuidemos a los niños, ese argumento no es cierto, ese es un imaginario falso. Entonces, a nivel de decisiones de autoridades, ese no pesa, pero a nivel de imaginario popular, sí pesa. Y lo que ahorita habría que hacer es una campaña de medios muy intensa, recordándole a todo el mundo que esto simplemente no es así. Entonces, el primer argumento, que se infectan, se enferman y se mueren, no. Y el segundo argumento, que es que no les pasa nada, que se aburren un poquito, pero no les pasa nada. Falso. Pero también aquí ya sabemos que es falso, entonces no vale la pena gastarle mucho tiempo. El par de gráficas del doctor Gómez, con esa cuarta ola, es terrorífico para lo que se nos viene, en términos de sedentarismo, en términos de empeoramiento de la pobreza, el índice guini se nos va a disparar, en términos de salud mental, por supuesto, en términos de aprendizaje, de combinación, todo lo que ustedes quieran. Nosotros publicamos, y es bien conocido, un estudio que revela que el 88% de los niños tienen dificultades que se pueden atribuir a salud mental y casi un 50% de los niños tienen dificultades en su escolaridad. Pero desde el punto de vista de los recursos humanos, si a un viejo que es sedentario, los viejos todos somos sedentarios, y huraños, la mayoría somos huraños, con altísimo riesgo de contagio, mantenerlos confinados y fuente de su actividad, es vulnerarles sus derechos fundamentales y la Corte lo ratificó. ¿Cómo es posible entender que a un niño que requiere desesperadamente del movimiento, desesperadamente de la socialización, y que tiene un mínimo riesgo, no creamos que es vulnerarles sus derechos, mantenerlo confinado? Entonces, ese segundo argumento, repito, no le gastemos mucho tiempo porque ya todos sabemos que es falso. Esos dos son falsos. Y vamos al tercero, que es el que sigue haciendo una enorme cantidad de ruido, y es el hecho de que los niños pueden ser vectores. Sí, los niños son vectores, sin lugar a dudas, como todos lo somos, todos nosotros. Pero en términos de vectores, ahí las preguntas son dos. Pregunta número uno, ¿cuál es el peso relativo? ¿Cuál es la potencia relativa del niño como vector? Y pregunta número dos, ¿el hecho de ser vector obliga automáticamente al confinamiento, al apartamiento de la actividad rutinaria? Porque si la respuesta es sí a esa segunda pregunta, pues tendrían que combinarlos a todos, porque todos somos vectores. Pintenlos todos. Para empezar, el personal sanitario. Un médico, un enfermero, un camillero que atiende un paciente COVID de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y sale de ahí, pues obviamente es vector. El policía, que lo para usted en la calle, ve cómo están, cómo fue que no cumplió la orden, la reglamentación. Pues ese señor hace dos cuadras o tres cuadras, se tuvo a buscar papeles con tres habitantes de calle, dos de los cuales tenían COVID. La dependiente del supermercado, el conductor del bus, etcétera, etcétera, etcétera. Tendrían que confinarnos a todos. ¿Por qué no nos confinan? Pues no nos confinan porque todos entendemos que el hecho de ser vector no lleva automáticamente al confinamiento y no lleva automáticamente a la cesación de su actividad regular. Hay que balancear otras cosas. Si eso es verdad para todos, para los futbolistas, para los pilotos, para los comerciantes, para los empresarios, para todos, ¿por qué no es verdad para los niños? Y no se supone que los derechos de ellos prevalecen. Entonces examinemos ahora sí la otra pata. ¿Cuál es la potencia real de los niños como vectores? Esto es una publicación de la Academia Americana de Pediatría y en un pronunciamiento de antier respondiendo a algunas críticas, la Academia lo ratificó. La primera consideración es que la Academia mantiene como un hecho central el regreso urgente de los niños a la hora. Pero más adelante, y está señalado en rojo, señala que los niños son, que la potencia del niño como vector no es como se imagina. Lo dice la Academia Americana de Pediatría, no lo digo yo. Pero además explica por qué, y explica por qué se creó ese imaginario. Y es que los médicos venimos de la idea de la epidemia de influenza en donde los niños son altos vectores. Pues resulta que parece ser que nosotros importamos ese imaginario, pero ese imaginario es falso. Y eso lo recupera una publicación del Tejama, aquí está, en donde expande sobre este punto del imaginario de la influenza. Pero además aporta estos tres párrafos que están acá debajo, en donde medido con cuidado, la potencia de niños como vectores es mucho menos de lo que se piensa. Y hay recientes estudios, uno que se hizo en Irlanda o en Alemania, en cualquier cantidad de partes, que muestran que los niños tienen poca potencia como vectores. En un estudio de 68 clústeres de infección, de los 68 clústeres, solamente en tres, vigilados con mucho rigor, era el niño el vector responsable. En los otros, 65, el niño no es el vector responsable. Y eso se repite una y otra y otra vez, y pueden revisar ustedes toda la evidencia científica y toda apunta en ese mismo sentido. Una de esas la publicó el Servicio de Salud Pública de Holanda. Este es el texto, lea lo que está en rojo, porque la gráfica siguiente está en holandés, y ustedes no pueden leer holandés como yo tampoco, evidentemente. Y lo que señala es que en niños, cuando se examina con cuidado los contactos, los niños no son vector. Esta es la gráfica correspondiente, que muestra que la potencia de los niños como vectores es mucho más discreta de lo que se solía pensar. Entonces, ¿qué pasa cuando eso se lleva a la realidad? ¿Qué pasa cuando las escuelas reabren? Y ya muchas escuelas reabrieron antes de las vacaciones de verano del hemisferio norte. Pues lo que pasó es que con dos o tres excepciones, Pervigracia, Madagascar, que está por acá, la pandemia no empeoró. Por supuesto, acabamos de reabrir en Colombia, pero también en el hemisferio norte, y veremos los resultados en corto plazo, pero también hay un veneno, que ahora se los comentaré con cuidado. Entonces, cuando uno reúne todos esos elementos, la conclusión es obvia, la balanza que pesaba una tonelada aquí y un gramo acá es al revés, pesa una tonelada aquí y un gramo acá, con la consecuencia entonces de que ya lo que tenemos es una importancia vital de regresar a las aulas. Pero, ahí llegó la cacería de brujas. Porque no fue sino que empezara a mencionarse que se reabrían las escuelas para que empezaran a pulular y en el imaginario popular y las redes lo magnificaron a la N, los señalamientos de que no, cuidado, los niños sí son vectores, los niños sí son zancudos. Ustedes me van a decir que soy paranoide, claro que sí, pero es que resulta que en el manual del pesimista se dice que el hecho de ser paranoide no quiere decir que a uno no lo estén persiguiendo, evidentemente sí. Lo que pasa es que en este momento a ningún otro grupo les han puesto la lupa para mirar cuál es su potencia como vector, ni a los pilotos, ni a los restaurantes que ya están abriendo, ni a nadie, pero a los niños sí. ¿Por qué? ¿Por qué ese ensañamiento contra los niños? Y entonces volvamos a la Academia Americana de Pediatría. El primer párrafo ya lo vemos, pero el segundo es algo que tenemos que insistir hasta la N. Nadie está pensando que vamos a eliminar el riesgo. Claro que no. Todos sabemos que mañana habrá una persona muerta por tú. Sí, sin lugar a dudas. Quisiéramos que no. Toda vida es sagrada y más la de un niño. Bueno, sí, pero evidentemente no vamos a eliminar el riesgo. Podemos mitigarlo. Eso sí podemos. Y en ese sentido, en el mitigar, vuelvo a la gráfica que presentó el doctor Gómez del riesgo de salud mental que se nos está empezando a presentar. Y eso lleva entonces a que las políticas de apertura deben ser prácticas y cumplibles, porque desafortunadamente las exigencias, comillas, de bioseguridad, y ese palabrita ya está empezando a ser como un escudo para justificar cualquier cosa, el protocolo de bioseguridad. Implica que si los colombianos para comprar carro tenemos que cumplir las normas de Rolls Royce en belleza, en potencia, en lujo, en etcétera, etcétera, pues carros tendrán dos o tres colombianos y nadie más, porque nadie más puede cumplir esa norma. Bueno, eso es lo que le estamos exigiendo a la escuela, que cumpla unas normas absolutamente incumplibles. Quiero llamar su atención al logo que está en la parte inferior, Academia Americana de Pediatría. Nueve punticos. Muy simple. Muy sencillo. Entre ellos, la mención de que el tapabocas debe ser reconsiderado. No para eliminarlo, sino para buscar dónde es que sí está realmente indicado y dónde no, y tal como indicó el doctor Víctor Masudo en un reciente, la OMS ya se pronunció al respecto y no, no solamente no exige, sino que dice que no se debe utilizar en pequeños tapabocas, por ejemplo, ¿sí? ¿A qué lleva eso en la práctica concreta? Lleva a que muchos países, 68% de los de la Unión Europea ya anunciaron, y eso es una cifra de hace dos semanas, no sé quién más haya anunciado ya que va a reabrir, mucho que está reabriendo esta semana, Alemania ya reabrió, muchos estados en los Estados Unidos están reabriendo con diferentes intensidades, Canadá, por supuesto, en fin, una enorme cantidad de países lo están haciendo. ¿Será que no tienen epidemiólogos? ¿Será que no saben que el COVID mata? Pues por supuesto que sí, pero tienen la habilidad para poner en la balanza estos elementos y juzgarlos de manera apropiada. Y tal como dijo el ministro de Educación de Francia cuando le reseñaron que 40 escuelas habían tenido que cerrar, su respuesta fue sí, 40 escuelas cerraron, 40 mil permanecen abiertos. Y vaya usted y mire lo que eso significó para los niños de esas 40 mil escuelas. ¿Qué significa para esos niños esto? ¿Por qué los niños colombianos no tienen derecho a esto? La semana antepasada publicó el país de España esta foto de la reapertura de colegios en Alemania. ¿Cómo es posible que nuestro país, nuestros niños, no tengan esos mismos derechos y en cambio reciban el tratamiento de zancudo, que es el que les estamos dando? Para repetir una frase terrible del doctor Víctor Matsudo en un webinar reciente y su frase fue algún día descubriremos con horror la magnitud de lo probio al que estábamos sometiendo a nuestros hijos en aras de nuestra seguridad. Usted sale de paseo con su hijo por la calle y se les lanza un perro feroz y usted pone a su hijo de frente para que sea él el que reciba el golpe. ¿Es eso justo? ¿Es eso decente? ¿Está bien eso para nuestros niños? Probablemente no. Muchas gracias doctora, muchas gracias a la universidad y quedo a sus órdenes para que se nos acompañe. Doctor Slava, mil gracias. Creo que aquí se va ampliando el número de inquietudes, de preguntas. Su intervención ha generado bastantes inquietudes en el chat. Estamos tomando nota. Terminamos esta ronda de presentación en la que nos falta con Diana y con Marina y entramos directamente a un paquete de preguntas a cada uno de ustedes. Entonces yo le daría más bien paso para ir ganando tiempo directamente a Diana Budelo para que nos haga su planteamiento central sobre el cual haríamos la pregunta posteriormente. Diana, gracias. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes, señora viceministra, y a todo el equipo. Creo que estos son espacios definitivamente necesarios y me parece fantástico compartir el trabajo con estos destacados académicos. Creo que vamos a tener una muy buena conversación posteriormente. Claramente desde la psicología también hemos estado muy inquietos alrededor de todo el impacto que tiene sobre los niños, niñas y adolescentes, no solo el tema del confinamiento como ya el doctor Gómez y el doctor Slava lo han planteado, sino también el impacto de la decisión de la vuelta al colegio, la reentrada, pero sobre todo de la no reentrada. Creo que es lo que nos tendría que preocupar más en términos de todas las decisiones que producto del miedo pueden llevar a decisiones como que los niños y los adolescentes sigan permaneciendo en casa, en un aislamiento que claramente está y va a tener implicaciones sobre su salud mental. Entonces yo quisiera concentrarme, voy a retomar algunas de las ideas que el doctor Slava y el doctor Gómez han planteado, pero me quiero concentrar en el manejo del impacto emocional y de las reacciones emocionales que podemos esperar en nuestros niños y nuestros adolescentes en este nuevo momento que estamos empezando a vivir. Pero además conectar eso con que el niño no es un sujeto aislado, el niño forma parte de un sistema y en ese sistema está la familia y en ese sistema están los maestros. que también creo que es un enfoque que tenemos que mantener porque claramente en esa consideración de la comunidad educativa, yo a veces lamento mucho que les asignamos unas responsabilidades grandes a la escuela y a los maestros y también tenemos que pensar en el impacto emocional que tiene para ellos el hecho de recibir esta responsabilidad también de volver en las mismas condiciones que el doctor Slava señalaba ahora en donde todos estamos expuestos al riesgo y en donde todos estamos expuestos al miedo y a la incertidumbre. Digamos que esto no es algo que nos toque a unos y a otros no. Y en esa medida entonces poder hablar de esas reacciones emocionales y el manejo emocional me parece importante sobre todo para poder tomar las decisiones más acertadas en distintos niveles y también entendiendo cuáles son los niveles que corresponden a la escuela. También una primera idea que yo quiero dejar sobre la mesa es la escuela no es la sustituta del Estado en términos de la prestación de los servicios de salud, es responsable de la promoción de la salud, claramente somos comunidades y deberíamos ser comunidades saludables, pero también hay unos límites y unos alcances de lo que puede hacer la escuela en materia del manejo de los problemas de salud mental. Entonces yo lo primero que tendría que decir es las reacciones que estamos viviendo son normales y no me cansaré de repetirlo ante situaciones anormales. Anormal es lo que estamos viviendo, no las reacciones que las personas tienen. Las reacciones de las personas son reacciones de ajuste a unas necesidades específicas para afrontar una realidad nunca antes vivida por ninguno de los que estamos aquí y sobre la cual además tampoco tenemos mayores precedentes que nos indiquen cómo se ha manejado antes digamos con la magnitud que tiene esta pandemia, sí con epidemias anteriores, sí cuando vemos qué pasó con el ébola por ejemplo y qué sigue pasando porque digamos hay efectos del manejo del ébola que seguimos viviendo todavía, pero una pandemia de la magnitud que estamos enfrentando pues claramente no estaba en nuestra historia, ni académica, ni personal, ni en ninguna naturaleza. Entonces si entendemos que lo anormal es esta situación, claramente las reacciones que las personas tenemos son reacciones normales y dentro de esas reacciones normales yo creo que tenemos que darle un lugar importante a la comprensión del manejo emocional porque quisiera que pensáramos solo en esto, cuáles han sido y cuál fue el impacto que tuvimos todos de esa deprivación general de condiciones, de oportunidades, de libertades que tuvimos que enfrentar durante todos estos meses y acomodarnos a trasladar nuestra vida laboral, social, profesional, académica a este espacio reducido o amplio, depende de las posibilidades de cada uno de nuestras casas. Tuvimos que hacer todo un proceso de adaptación a la deprivación y ahora repentinamente tenemos que hacer un proceso de adaptación a la reapertura. Entonces esto es, pasamos de la deprivación a la inmersión total y en ese proceso pues claramente tenemos que desplegar estrategias de afrontamiento para que esto pueda ser eficaz. Tanto en esa deprivación inicial que tuvimos como en este proceso de inmersión, de retorno al trabajo, de retorno a la escuela, hay un elemento que yo creo que es común y es una respuesta de ansiedad. Y esa respuesta de ansiedad tenemos que pensarla en dos dimensiones, una ansiedad que es adaptativa, la ansiedad tiene una función y es activar nuestro sistema de alerta y gracias a que tenemos un sistema de alerta nos podemos proteger de las amenazas y de los peligros. Entonces hay una cuota de ansiedad que va a ser necesaria para que mantengamos por ejemplo la idea de la susceptibilidad de riesgo, que eso es importante, mantener la idea de la susceptibilidad de riesgo porque eso va a mantenernos conectados con las medidas de cuidado y de protección a las que haya lugar y que tienen que ser, que tienen que estar asequibles, disponibles para todas las personas como lo señalaba el doctor Slava. Pero hay otra respuesta de ansiedad que es paralizante y esa es la respuesta problemática que puede conducir al desarrollo de problemas mentales o incluso al desarrollo de síntomas o incluso al desarrollo de trastornos. Esa ansiedad paralizante es la que tenemos que tratar de evitar que se instaure en la vida de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros profesores, de los papás, porque como por donde empecé, la comunidad académica es mucho más amplia y yo creo que esta pandemia lo que ha mostrado es cómo se ha modificado esa relación familia-escuela y cómo además eso ha establecido unos roles, unos límites y unos alcances que también son distintos de los que tradicionalmente contemplábamos. Creo que esa ansiedad paralizante es la que hace que hoy mucha gente esté acomodada, adaptada a este nuevo espacio de vida y de funcionamiento que es la casa y que a muchos los tenga con angustia profunda de salir y poner un pie en la calle o imaginarse que va a retornar a la vida que antes teníamos. Que yo también creo que es poder hacer un balance en relación con las amenazas reales y mucho más cuando tenemos que enfrentar una condición que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Entonces es poder ver cómo logramos que esa parálisis que produce el miedo no se produzca en nuestra comunidad o se produzca de la menor manera posible. Y yo ahí quisiera traer un concepto que se trabaja mucho desde los modelos ecológicos para el manejo de la salud mental y es el modelo de las tres capas, donde planteamos que hay un 80% de la población que puede, que es capaz probablemente de transitar de manera exitosa frente a los riesgos que se generan, frente, o sí, a las amenazas, frente a la salud mental. Y para ese porcentaje aplica la prevención universal. Sin embargo, hay otro porcentaje, un 15% que puede tener una afectación importante y que requiere acciones específicas y se plantea que un 5% puede requerir una atención especializada. ¿Y estos datos de dónde provienen? Estos datos se obtienen a partir de la evidencia que indica cómo es el proceso de adaptación exitoso que muchas personas pueden desplegar ante las situaciones de riesgo y de amenaza. Y esto depende enormemente de las estrategias de afrontamiento que las personas disponen, pero además de las que pueden aprender en los momentos de crisis. Yo quiero también dejar una visión esperanzadora frente a esto y no dejar de largo, no dejar pasar de largo que tenemos una situación de salud mental, el doctor Gómez la planteaba, que es previa a la pandemia. Entonces tampoco le vamos a poder imputar toda la responsabilidad de las afectaciones en salud mental a la pandemia. Evidentemente, si venimos arrastrando una historia sistemática de abandono de la salud mental, evidentemente eso está generando unos efectos y ya venían instauradas unas problemáticas que lo que es muy posible que suceda, como lo plantea el modelo de la diatesis-estrés, es que un gran estresor como es este que estamos afrontando, lo que ha hecho es disparar la sintomatología, aumentar, digamos, problemáticas que ya venían planteadas y probablemente también hacer surgir, dar lugar a la aparición de unos que no estaban antes de que todo esto ocurriera. Entonces yo creo que tenemos que desplegar y la escuela puede aportar enormemente en ese trabajo de promoción de la salud mental y de prevención universal para que reduzcamos el riesgo y el impacto que esto inevitablemente tiene en la vida de todos nosotros. Entonces hay cosas que yo quiero redondear en dos ideas para terminar mi exposición y es el retorno al colegio, el retorno a la vida es una imperiosa necesidad, una imperiosa necesidad de todos nosotros para aprender a convivir con una realidad que vino para permanecer durante mucho tiempo y que en ese orden de ideas no puede reducir nuestra vida a una permanencia en un espacio cerrado donde hay implicaciones para el desarrollo socioemocional, para el desarrollo afectivo, para el desarrollo físico, ¿sí? De los niños, las niñas, los adolescentes, pero también de los adultos. Y en la misma línea del doctor Eslava, poner el foco en el niño como vector nos hace también perder de vista otras realidades. Los papás están saliendo y ahora van a tener que empezar a salir de casa para retornar al trabajo. Entonces si lo que queremos es proteger a los niños, pues tampoco lo vamos a lograr de esa manera pues porque la exposición la tenemos allí. Hay una analogía que a mí me gusta hacer siempre y es ¿cuántos de nosotros salimos de nuestra casa cada mañana pensando que no vamos a manejar o no nos vamos a subir en el transporte público porque de pronto tenemos un accidente y nos vamos a matar? Probablemente si pensáramos eso cada mañana seguramente no saldríamos de casa. Nos quedaríamos previendo que de pronto el accidente pueda ocurrir. ¿Qué es lo que hacemos? Salimos no ignorando el riesgo, sino actuando, y ahí viene la idea con la que los quiero dejar, la idea del afrontamiento. ¿Qué hace que yo pueda afrontar esa realidad? El que me sienta capaz, el que sienta que hay cosas que yo puedo hacer y que están a mi alcance. Entonces tenemos que trabajar en el desarrollo de estrategias de afrontamiento que ayuden a que cada uno de nosotros, los miembros de la comunidad educativa, nos sentamos capaces de llevar a cabo acciones de autocuidado y de cuidado colectivo que nos ayuden a mantener los niveles de riesgo bajo el control que depende de nosotros como individuos. Pero también, y es la segunda idea, en la recuperación de la confianza. Yo creo que esta pandemia vino a destruir la confianza y a que empecemos a ver a los otros como una amenaza. Y yo creo que tenemos que hacer un trabajo enorme por reconstruir ese tejido social que se está rompiendo por cuenta de esto, que hace que veamos que a la persona que no depende de nosotros, que no está cerca de nosotros, como un riesgo. Tenemos dos estrategias importantes para reintroducirnos en esta nueva oportunidad y en este nuevo modelo de vida que nos plantea la post-pandemia. Esas son mis ideas. Diana, muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que cerramos con la intervención de Marinita. Creo que ya hacemos este punto de cierre de presentación de los expertos y yo lo que estoy haciendo es recogiendo comentarios, recogiendo inquietudes, preguntas y al final una ronda de una pregunta a cada uno de los expertos. Muy interesante todo lo que se ha hecho hasta ahorita. Marina Camargo, entonces, le daríamos la palabra. Marina, creo que tienes el micrófono apagado, Marina. Gracias. ¿Ya? Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Listo, te escuchamos. Muchas gracias, señora viceministra, y muchas gracias a la Universidad de los Andes por esta oportunidad y esta invitación. Yo voy a plantear tres aspectos que me parecen centrales en esta apertura de la discusión y del panel. Y también, sobre todo, para enmarcar de alguna manera lo que está sucediendo y las afectaciones que podríamos pensar y podríamos analizar que están sucediendo en términos de la pandemia con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y con toda la comunidad educativa, y que nos pone sobre aviso también para pensar la alternancia y para dar la vuelta a la apertura de las escuelas y a la instalación, digamos, de la nueva normalidad. El primer punto que quiero tratar tiene que ver con la preocupación de la sociología por la salud mental. Y, de alguna manera, los sociólogos se han preguntado si es posible contar con una sociología de la enfermedad mental que aporte a la comprensión de aquellos procesos y mecanismos que están implicados en el deterioro psicológico de los individuos en una sociedad y que existen en una sociedad para producir salud mental. En esta línea se encuentran aportes muy interesantes y relacionados con distintos temas, como, por ejemplo, los estudios sobre las instituciones encargadas de los enfermos mentales o estudios sociohistóricos sobre la salud mental. O la visibilización de la mujer en condiciones de su coordinación y su salud mental. Llama mucho la atención, en todo este marco, la teoría de la anomia social. Porque la teoría de la anomia social plantea cómo en un proceso biográfico se van produciendo afianzamientos y cambios de vínculos, de relaciones y de perspectiva de la norma que permiten ser parte más o menos integral de la sociedad. De tal manera que el distanciamiento del individuo del individuo de la norma de la sociedad, la ruptura que él puede hacer con las relaciones que vive en esa sociedad y con las reglas que lo injuran, puede producir rupturas que son muy graves, digamos, en términos de lo social, y a lo cual puede acudir la institución educativa como primera institución de socialización donde se aprenden estas normas y donde aparece el vínculo social más claro. Para los sociólogos a hoy, digamos, existe una teoría satisfactoria y eso los ha llevado a preguntarse si vale la pena seguirla construyendo cuando se está partiendo de diferencias de objetos claras y de epistemologías, podríamos decirlo en términos de construcción. O si sería mejor acudir a la interdisciplinariedad, que sería como la postura más... ...que Irina pueda aportar y así conseguir una mirada holística de la salud mental como parte de la salud del individuo y de su bienestar social. Entonces, para mí, este primer punto lo que me plantea es la necesidad y la importancia de formular una posibilidad de mirada mucho más interdisciplinaria que nos permita ver la salud del individuo en un campo amplio, muy posiblemente aproximado al modelo que plantea Diana y donde pensemos que todo esto hace parte de la búsqueda de bienestar social y de bienestar individual en una sociedad. El segundo punto que quiero destacar es el de la pandemia por el COVID-19, donde si bien se dice que nos iguala a todos y todas porque somos susceptibles de adquirir la enfermedad, sin embargo, son las condiciones de inserción de los individuos en la sociedad las que la hacen diferente en sus efectos, de la misma manera en que el confinamiento y el distanciamiento social producen consecuencias diversas. Podríamos afirmar que las condiciones de desigualdad de una sociedad y las brechas de equidad existentes históricamente, por causa de las diferencias de acceso a los bienes materiales y simbólicos que ella produce, hace más grave la respuesta social e individual a una crisis como la de la pandemia en situación de precariedad, porque además los recursos personales de afrontamiento también pueden ser escasos. Esos recursos son recursos que se adquieren y allí la educación tiene un papel fundamental en la manera como proporciona posibilidades para la adquisición de esos recursos. Recordar entonces que la inserción de los individuos en la sociedad de la que hacemos parte, plantea el derecho de todos y todas a decidir con autonomía el proyecto que mejor se adecúe a las necesidades e intereses de cada uno en el marco de la oferta de la sociedad y contar con las condiciones para agenciarlo, de manera que en tiempos de dificultades o conflictos, dicho proyecto pueda continuar fluyendo con los acomodamientos requeridos. Pretendemos entonces que desde la educación podamos aportar al desarrollo humano, promoviendo condiciones para que estos proyectos de vida sean viables, de manera inclusiva y equitativa, contribuyendo así al bienestar y dentro de él a la salud y en particular a la salud mental, recogiendo el acervo histórico de saber y experiencia construido, asumiendo los retos que plantea la pandemia y construyendo el horizonte futuro para una vida plena. Nos preguntamos cómo podemos decir que una institución social como la educativa asume la contención, esto es, acoger con hospitalidad a todos sus integrantes, con una pedagogía flexible y abierta de cambio, con acompañamiento permanente que cuide a todos sus actores y procesos, un análisis de la complejidad de lo social que no puede reducirse a fórmulas, etiquetas, repertorios o colecciones y con articulación, evitando la fragmentación de la suma de más tareas, con cada necesidad y demanda que tiene la universidad para la escuela, tenga la posibilidad de ser integrada a lo pedagógico. Desde este punto de vista, el segundo punto estaría planteando un papel para la institución educativa, que sería un papel vital en términos de continuar con un proyecto de sociedad y un proyecto de sociedad que no se vea interrumpido, sino que tenga la capacidad de flexibilización para poder seguir articulando lo pedagógico que es su tarea a las demás necesidades que corresponden en términos del escolar. Y en tercer lugar, quisiera hablar de algunos de los efectos, digamos, que podrían causar a todas las poblaciones en la pandemia y de la cual los sociólogos han venido hablando. Los sociólogos han venido hablando de, antes de la pandemia aún, de la incertidumbre, de la sociedad del miedo y de la pérdida paulatina del capital confianza y las consecuencias que todo eso produce en estados de angustia, agobio, inseguridad. Pero lo que no sabían era que estos problemas se iban a agonizar con una pandemia. Vino el encerramiento, la pérdida de libertad, la falta de aire como metáfora y la sensación de encierro, el aislamiento físico y el distanciamiento emocional que convocan a pensar en nuevas maneras de relacionarnos con resignificaciones del cuerpo, de los afectos y con necesidad de saber más lo que está pasando experiencialmente por cada uno de nosotros. Los cambios en las rutinas, la desaparición de ritos y la consecuencia de todo ello en el dolor y el sufrimiento humanos. Dolor y sufrimiento humanos que no son trabajados, expresados, verbalizados en las instituciones educativas. Pasa lo mismo que con las emociones. Las emociones difícilmente se expresan y existen trabajos que están reportando como a medida que los estudiantes avanzan por los grados de la trayectoria educativa, los estudiantes no amplían su vocabulario emocional, lo mantienen estable, como si ese vocabulario emocional se pudiera reducir a sensaciones de alegría y no hubiera, digamos, ese amplio repertorio que existe para la expresión de los sentimientos y de las emociones. Y finalmente, poder hablar de el aburrimiento, el tiempo y la rutina que no pueden instalarse en el uso del tiempo en nuestra sociedad y que necesitarían nuevas maneras, digamos, de enfocar el trabajo educativo y pedagógico para que desde allí tengamos proyectos creativos, culturales, interesantes, que permitan la mejor potencialidad del desarrollo humano. Yo dejaría ahí como manera, digamos, de suscitar alguna reflexión e inquietudes sobre el tema. Muchas gracias, Marina. Entonces, yo no le hago más preámbulo a la pregunta. Creo que son cuatro intervenciones excelentes que generan mucho debate y tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda para escucharlos a ustedes rápidamente en una segunda ronda de preguntas. Doctor, yo recogí varias de las preguntas que hay sobre el tema y voy a unas que son muy puntuales y otras, digamos, que vienen a partir como de la reflexión que usted estaba haciendo. Hay unas preguntas concretas sobre el tema de la nutrición. Si la nutrición de los niños influye en la probabilidad o no de contagio del COVID. Lo digo porque hay una pregunta puntual sobre eso y me pareció interesante y venía dirigida a usted. Pero la pregunta acá, digamos, usted nos habla en la presentación ya de temas y de la necesidad como a partir de ese diagnóstico crítico por demás, la necesidad de empezar y de empezar no entendiendo la pandemia o los problemas de salud mental solo asociados a la pandemia, sino cómo viene ya la situación de los niños, niñas y adolescentes. Usted habló de los temas de formación de maestros, por ejemplo, de hecho algunas personas preguntan cómo poder tener acceso a sus materiales o a los materiales que usted expuso y presentó de la universidad. Pero la pregunta acá es ¿por dónde empezar? ¿Cómo motivar articulaciones ya en territorio entre salud, educación, utilizando la escuela como un escenario vital y mirándolo un poco como en esa invitación que hace Marina Camargo también de entender este proceso como un proyecto no necesariamente interrumpido, no como un ejercicio antes, porque es que la condición que nos presenta sobre la situación de la salud mental de niños, niñas y adolescentes tiene que ver básicamente con una condición previa, inclusive a la pandemia, que se incrementa y donde obviamente otras emociones entran en juego ahí. y también hablar de las condiciones de la salud mental de los maestros y de las familias, vital y fundamental en un proceso educativo. Yo hago las cuatro preguntas o como este grupo de preguntas rápido, porque al final me toca desafortunadamente solo darles dos minutos para responder. Doctor Slava, aquí hay muchas tal vez de las intervenciones que generan mayor un poco de controversia en el conversatorio, están referidas a los puntos que usted plantea. Y finalmente lo que estamos encontrando de parte nuestra es una redacción de los maestros que retorno sí, hay que volver, hay que mirar cómo, pero condiciones, pero cuáles son las condiciones que le garantizan también a los maestros, que nos garantizan también posibilidades de un retorno seguro, si se quiere. Y sobre eso entonces hay dos elementos que a mí me gustaría que usted profundizara y que es un poco temas relacionados con la comprensión general y de hecho también de pronto el doctor Gómez sobre eso nos ayuda de lo que implica una pandemia, porque existen también muchos planteamientos alrededor de quién sería el responsable si un niño aparece contagiado o si un maestro aparece contagiado y es decir, a quién le atribuimos y es una comprensión entonces amplia de lo que implica una pandemia y un ejercicio de cuidado colectivo, si cabe la palabra pues y si lo puedo hacer de esa manera. Pero también la pregunta en esto, doctor Eslava, teníamos la posibilidad de hablarlo tal vez hace una o dos semanas en otro escenario y es entender las diferentes realidades a nivel de las instituciones educativas y yo no me voy solamente al ejemplo de pronto de Francia, de Italia, sino inclusive en Colombia, diferencias entre organizaciones e instituciones educativas que tienen posibilidades de tener unos protocolos de pronto más elaborados si se quiere, pero usted también hacía una invitación al tema de normas incumplibles, ¿dónde está lo básico que se haga viable y que se haga posible? Porque es que la pandemia lo que recoge es una situación crítica del sector educativo de hace muchas décadas y a la cual no podemos esperar condiciones totales full para poder decir hay retorno, sino una reflexión en torno a qué es lo básico donde podemos volver porque entramos básicamente sobre responsabilidad de todos los participantes. a Diana hay muchas preguntas digamos y muy como esperanzadora la presentación digamos que haces en materia o el planteamiento que tú desarrollas, pero yo quisiera aprovechar esos dos minutos tuyos en un ejercicio más de cómos en el ejercicio tú trabajas un tema importante de reconocer que esas manifestaciones emocionales constituyen unas reacciones de ajuste que las familias lo tienen que hacer y las personas lo tenemos que hacer frente a lo que se genera con la pandemia pero acá en la condición tuya y en la formación ya desde la psicología cómo trabajar con las familias entonces esa ansiedad paralizante cómo poder tener nosotros ideas para poder avanzar en una lógica de lo que hoy estamos teniendo en la digamos en general sobre el tema de intervenciones para poder movilizar porque coincido totalmente con el planteamiento del doctor Eslava y es las condiciones y las orientaciones están dadas hay que trabajar ya sobre la reactivación y el retorno de los niños pero tenemos entre todos que definir cuáles son las condiciones y sobre eso invitar a todo el grupo es lo único que voy a referirme como por parte del Ministerio de Educación para honrar mi compromiso de que esto no era un espacio para defender digamos el planteamiento de política pública pero sin invitarlos a todos a que leamos con detalle los alineamientos del Ministerio de Educación el alineamiento lo encuentran en la página del Ministerio de Educación son los alineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y la presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de las prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa y eso básicamente porque nos ponen otra lógica distinta porque hay preocupaciones frente al número de niños por aula a las condiciones a las jornadas y creo que ahí vamos a encontrar varias de las respuestas que tenemos que eso fue un alineamiento que se entregó el 12 de junio a la comunidad educativa Marina y cerrar ya contigo en tus últimos dos minutos que ya cerrarías era un tema referido en la construcción y en la comprensión ya de escuela y en esa mirada que tú haces digamos de un proceso no interrumpido y cómo apropiar aprendizajes cuál es el rol hoy de la escuela cómo pensar la escuela en este periodo digamos entre la pandemia y la pospandemia dentro del análisis mucho más comprensivo que tú haces de todo el fenómeno invitar a las personas que nos acompañan además de agradecer que aquí sí tenemos que hacer un uso total de la capacidad de síntesis que sabemos que ustedes tienen para que el tiempo nos alcance y poder sobre eso ir cerrando y hacer esa intervención de ustedes ir cerrando también el evento entonces yo le daría la palabra al doctor Gómez inicialmente como para ir en el entorno orden bueno señora viceministra gracias voy a estar en dos minutos procurar uno la pandemia es de largo plazo esto no vino para estar dos meses esto vino para estar un año hasta que una vacuna esté que puede ser muy demorada dos la letalidad es mínima 0.09 y eso ha sido retirado en todos los países en este tipo de población tres el fenómeno es muy heterogéneo en el país yo contemplo que debería haber escuelas en Colombia totalmente abiertas ya en donde el número de casos es muy limitado es un audito que no estén abiertos cuatro el miedo no nos debe hacer no pensar en lo fundamental los maestros yo soy maestro y yo todos los días vengo al hospital y llevamos mucho tiempo en esto con mucho mayor riesgo con la protección de vida que no son elementos de mayor calibre es un tapabocas es lavarnos bien las manos como dijo ya el doctor Eslova que hace que podamos retornar y eso se puede lograr tres o cinco es muy importante empezar a articular en salud mental no en trastornos mentales en salud mental la escuela con salud es imposible mantenernos tan disociados como hemos estado es muy relevante que empecemos a ver hay que hacer innovación ojo a mí me parece que la primera fase del regreso a la escuela debería ser básicamente para socializar para hacer deporte para jugar para hablar con compañeros para estar en otro plan que no sea ir a la escuela a tomar matemáticas y física los primeros meses deberían ser prioritariamente de arte deporte de música de espacios al aire libre y de un porcentaje mucho mayor al que se contempla tal y como lo tienen contemplado en unas secretarías obliga a que el niño vaya una vez cada 15 20 días eso no es factible no es deseable debe ser algo mucho más agresivo mucho más duro en ese sentido y que los maestros que somos nosotros nos quitemos el miedo nosotros en la universidad hemos mantenido en medicina esto con estudiantes viniendo acá con riesgos mucho menores del que habría si se maneja bien el colegio de tal manera que hay que innovar y hay que meternos en esto sin miedo hay que quitar el miedo y ser más solidarios con los días y los niños que están sufriendo por nuestra vida y en cuanto a los materiales vamos a empezar un curso ahora con la Secretaría de Salud de Bogotá con la Secretaría de Educación de Bogotá con los 500 maestros y esto pues se puede hacer en diferentes sitios de acuerdo a lo que necesito muchas gracias doctor muchas gracias y yo le haría la palabra entonces doctor Eslao siguiendo la línea del doctor Gómez uno usted preguntó a quién echarle la culpa cuando se muera alguien yo ya tengo la respuesta hay que echarle la culpa al COVID y debemos quitarnos de la cabeza esa asignación esa triangulación de culpas evidentemente todos tenemos un riesgo y no nos va a llevar a ninguna parte ahora judicializar el COVID tenemos que estar a la altura de las circunstancias esto es una pandemia una tragedia universal yo me estoy preguntando qué pasaría el día que mañana tengamos una guerra y nos boten una bomba en la cabeza y la gente preguntando a quién le echamos la culpa pues a nadie la guerra por supuesto como pasó en todas las guerras esto es una pandemia entonces esto de llevarnos a triangulaciones de culpa no nos va a llevar a ninguna parte ¿quién tiene la culpa? Fatih la tiene el COVID ya haremos lo mejor posible cada quien desde su sitio pero la culpa la tiene el COVID y nada más dos seguí con cuidado el chat afortunadamente las menciones al asesinato del abuelito y todo lo demás fueron desapareciendo ojalá eso haya sido recoger la evidencia que se presentó ojalá pero esas dimensiones fueron desapareciendo y en cambio aparecieron dos infraestructura de la escuela en Colombia y la seguridad del maestro con respecto a la infraestructura de la educación en Colombia por supuesto que estamos rezagados eso es una deuda como usted lo mencionó señora viceministra de décadas y nadie está pretendiendo que ahora para poder reabrir las escuelas tengamos que tener escuelas en el mismo nivel de Alemania evidentemente no eso ni va a pasar ni tiene sentido vamos a tener que reabrir escuelas en las condiciones de nuestra Colombia de siempre maravillosa que viene progresando y todo lo que quiera pero que tiene un rezago y evidentemente nadie puede pretender que tenga que solucionarse todas esas condiciones para poder reabrir las escuelas tendremos las mismas escuelas que hemos tenido dos y eso lleva a una pregunta que alguien hizo en el chat que que le decimos a un campesino cuya única esperanza es que su hijo se eduque pero que no se le puede reabrir la escuela bueno pues yo le puedo decir a esa persona que la escuela si tiene como reabrirse y ahí viene el cuarto punto que es el asunto de la seguridad del maestro usted señora viceministra me presentó al principio como que he trabajado mucho tiempo en inclusión para los que no me conocen quiero enfatizar eso para decir que por eso trabajo en inclusión que lleva tres décadas o más estoy muy cercano al sector educativo aunque no soy pedagogo de inicio soy médico tengo una gran un gran trabajo cotidiano con los maestros y un maravilloso afecto por los maestros y un respeto monumental por los maestros quiero decirlo con todas las letras y que quede claro sin embargo no entiendo cómo el maestro cree que puede sustraerse al común de la población con qué cara un maestro o una maestra me dice que exige tales y cuales condiciones distintas de las de Colombia y en cambio se las niega a la tendera que la atiende cuando ella va a hacer el mercado es que esa tendera no se puede infectar es que esa tendera no tiene hijos es que esa tendera no tiene las mismas preocupaciones de dónde acá un sector de la población repito con todo el cariño y con todo el respeto pero de dónde acá un sector de la población se puede creer inmune a las condiciones generales de la nación hablo de la tendera sí pero hablo también de la señora agente de policía que tiene que estar en la calle sí y hablo también de la enfermera también y hablo también de la conductora de Transmilenio también y hablo de toda esa gente como de dónde acá un sector de la población puede exigir o puede querer exigir condiciones distintas de los de lo más que haya que implementar protocolos de bioseguridad por supuesto que sí y si estamos hablando de una maestra anciana si estamos hablando de una maestra con condiciones de comorbilidad por supuesto en el mecanismo de alternancia ya previsto eso tiene que tomarse en cuenta y seguramente la maestra anciana la maestra con condiciones de comorbilidad es la persona que debe ir de últimas a la escuela no de primeras claro que sí que hay que implementar lavado de manos por supuesto que hay que implementar lavado de manos pero es que hay gente pidiendo que tiene que ser agua potable para lavarse las manos no el COVID no necesita agua potable cualquier chorrito que viene de la cañada de la escuela rural periférica ese chorrito sirve para lavarse las manos con jabón y el jabón si está ahí entonces no pedir imposibles y no pretender que podemos estar ajenos a la Colombia real repito con todo el cariño con todo el afecto pero hay que decirlo con toda la firmeza porque lo que hay que hacer pues hay que hacerlo gracias doctor Slava e inmediatamente le daría la palabra a la doctora Diana perfecto dice ministra yo voy a usar mis minutos para empezar con una frase con la misma que voy a terminar yo creo que esta nueva experiencia la tenemos que vivir como un viaje y eso implica que cuando planeamos un viaje tenemos precauciones por reconocer el lugar donde vamos por saber cuáles son las normas que funcionan allí para que podamos disfrutar de ese viaje y aprender de ese viaje donde también nos podemos encontrar con algunas cosas que tal vez nos van a defraudar o nos van a frustrar y en la misma medida creo que debemos aproximarnos a esta realidad con la curiosidad del gato y con la cautela del gato porque claramente hay condiciones que no hemos explorado no sabemos cómo se van a dar no tenemos ninguna certeza entonces cuando también yo también seguí el chat doctor Slava igual que usted había muchas preguntas sobre las seguridades y la respuesta es que no hay seguridades de nada no hay certezas de nada y creo que el aprendizaje mayor es tenemos que abrazar la incertidumbre abrazar la incertidumbre no es tirarse por un barrancón y esperar que algo lo recoja a uno allí no la incertidumbre implica reconocer que sobre todo no tenemos control sobre algunas cosas y vamos a aprender de esta experiencia cómo lo hacemos con los niños y cómo lo hacemos en casa los niños aprenden de lo que ven en nosotros tenemos que avanzar en el miedo nosotros y poder transmitirles información de mayor seguridad y de mayor confianza eso no significa mentir yo creo que a los niños hay que decirles la verdad con las posibilidades que encaran los distintos momentos del desarrollo pero hay que decir la verdad pero tenemos también que mostrar que hay cosas que podemos hacer reconocer la emoción del niño y del adulto frente al miedo yo también me asusto hay posibilidad de que me contagie es posible pero vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra y para eso estas son las medidas que tú puedes llevar a cabo hay que empezar a hacer una exposición gradual una exposición gradual los niños han estado en casa 24 7 con muchos muchos de los casos entonces qué pasa si al niño lo dejamos jugando solo en la habitación mientras la mamá está en la cocina preparando el almuerzo qué pasa si el niño se queda con otro cuidador mientras la mamá o el papá sale de casa para hacer otra cosa exposición gradual vamos a ir a dar una vuelta por el barrio no podemos sacarlo del aislamiento y ponerlo en la escuela pero sí podemos ir haciendo esto de manera gradual tenemos que dar información veraz acerca de lo que puede ocurrir y acerca de lo que estamos haciendo para disminuir el riesgo y tenemos que enseñarle a confiar y a confiar es vamos a creer que tu amiguito que va a la escuela contigo que tu compañero que va a la escuela contigo y su familia se están cuidando como nos estamos cuidando tú y yo no podemos partir de la premisa de que el otro no lo hace sistemáticamente porque vamos a mantener esta sensación de aislamiento vamos a confiar pero nos vamos a cuidar y la cautela para enfrentar esta aproximación sucesiva y la curiosidad que tenemos por aprender de este momento que seguramente tienen nuevas cosas que aportarnos y que nos va a enseñar a relacionarnos y a saber que nuestras prácticas también se pueden transformar Diana muchas gracias a ti y vamos cerrando entonces con Marina para poder hacer ya un comentario final que vamos un poquito pasado de tiempo Diana mil y mil gracias Marina gracias 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 Gracias. 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 Pero nosotros. ¿Cómo hicimos? para transitar todos por ese mismo lugar durante este tiempo que sea un espacio para que construyamos también un arsenal de herramientas de afrontamiento en lugar de leerlas de un manual? ¿Cuáles han sido las cosas que hemos podido hacer para afrontar eficazmente este tránsito por este tiempo que no nos hemos visto? Creo que eso podría ser una de las cosas interesantes. A ver si ya escuchamos a la bíceps. Nada. No. Nada, nada, no la escuchamos. Y a Marina, tampoco. Te vemos, pero no te escuchamos. Gracias. Bueno, pues entonces aprovechando eso para terminar de elaborarlo, sobre todo con las cosas que han seguido apareciendo en el chat con respecto al jabón y todo lo demás. Una vez más, ratificar de verdad, pero es en serio y quienes me conocen pueden dar fe de eso. Mi gran afecto y mi gran admiración por los maestros. Sí, pero desafortunadamente, por razones que no entiendo, se pretende que sea un sector como como que no fuera parte de la historia. La pandemia no es una tontería. La pandemia es una enorme tragedia, una enorme tragedia que tenemos que asumir entre todos, que va a tener un costo para todos, que tenemos que buscar las respuestas más imaginativas entre todos, que saldremos con cicatrices todos sin lugar a dudas y que no tiene caso andarnos repartiendo las culpas como mecanismo de solucionar. No funciona así. La única manera en que vamos a poder salir de esto, y bien lo dijo el doctor Gómez, esta pandemia no se acaba mañana. Así aparezca hoy la vacuna, que ya parece que apareció. Así aparezca hoy. Nos quedan por delante por lo menos un año y tal vez más de situaciones anómalas muy complejas. A eso va a pasar. ¿Qué vamos a hacer en el entretanto? Tenemos que ser capaces de trabajar juntos y tal como dijo la doctora Marina, recuperar la solidaridad como el mecanismo fundamental en vez de echarnos el agua sucia los unos a los otros. Entender que nuestros resultados no serán los óptimos, que nuestras posibilidades no serán las óptimas. No, no lo van a ser. Y por lo tanto tenemos que acomodarnos a lo que es factible. Una vez más, estamos frente a una pandemia, una tragedia monumental. Entonces, lo único que podemos hacer es juntar manos todos y mirar para el mismo lado. Ya lo dijo la canción. Todas las manos, todas. Todas las voces, todas. Es la única manera en que vamos a poderlo lograr entre todos. Mirándonos como hermanos, mirándonos como colegas, mirándonos con amor, mirándonos con afecto, mirándonos sin suspicacia, tratando de ayudar al vecino y tratando entre todos de buscar las soluciones más imaginativas y más factibles. Entonces, pretender la opción cero no es posible. Eso no va a ocurrir. No va a pasar. No podemos pensar en una opción cero. Tenemos que ser capaces de diseñar lo que quiera que sea e instrumentarlo lejos de la opción cero. El mejor equilibrio entre los diferentes factores. Eso es lo único que podemos hacer. Nada más. Entonces, no tiene sentido esa triangulación de culpas o esa suspicacia o ese señalamiento o esos señalamientos a que no somos Alemania. Pues por supuesto que no somos Alemania. Para empezar, Alemania no tiene las playas que tenemos nosotros, por ejemplo. Claro que sí, tenemos unas cosas maravillosas. Alemania no tiene el sancocho que tenemos nosotros. Tenemos unas cosas maravillosas, sin lugar a dudas. Pero tenemos que tener claro que tenemos algunas limitaciones y dentro de esas limitaciones, como siempre lo hemos hecho, tenemos que transitar. No tenemos una opción distinta. Entonces, mi llamado una vez más es a que le metamos sensatez a esto, examinemos la evidencia y entendamos que este es un momento histórico al cual no podemos ser inferiores. Todos nosotros. Asumir lo que nos toca, buscar lo mejor para nuestra gente y en el caso que nos ocupa para nuestros niños y asumir lo que nos toca asumir. Bueno, entonces, no se pudieron resolver algunas dificultades con el audio. Nos quedamos sin escuchar a Marina y a la vice para el cierre, pero también vamos a tener que ir terminando porque tenemos otros espacios, otros compromisos. Creo que ha habido una comprensión y una oportunidad de conversar muy interesante. El tema no se agota aquí. Pensemos que no vamos a tener aquí todas las respuestas, tampoco vamos a tener aquí todas las preguntas. Creo que es un espacio que vamos a tener que aprender a construir sobre la marcha. Esto es como cuando vamos por el campo y se acaba el camino. Entonces, lo que tenemos que hacer es o devolvernos o empezar a abrir el camino. Y creo que lo que estamos haciendo es intentar construir ese camino conjuntamente de la mano de las organizaciones del Estado, de la mano de la academia, de la mano del trabajo colaborativo que hacemos todos en el lugar donde estamos, en los múltiples roles que llevamos a cabo. Muchas gracias nuevamente al ministerio, a todos nuestros panelistas. Gracias doctor Gómez, doctor Eslava, Marina, a la viceministra por haber hecho la moderación de este espacio y al esfuerzo de educación continua con la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Esperamos volvernos a encontrar muchas veces y poder seguir conversando sobre esto y además poder decir que hemos construido un país a partir de esta realidad que no escogimos, pero las soluciones sí las podemos escoger. Gracias a todos y un buen día. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. 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 Tenemos programadas. Me dicen que no me escuchan. ¿Me escuchan mejor? Sí, estela. Listo, perfecto. Bueno, entonces estaba despidiéndonos, estamos despidiéndonos de todos ustedes, invitándolos a otras actividades que tenemos programadas. Por ejemplo, el próximo martes 8 de septiembre a las 9 de la mañana tendremos la conferencia en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional sobre diversificación curricular en la media. De nuevo queremos agradecerles a todos ustedes su participación, a los panelistas por su intervención y esperamos poder vernos en otra actividad. Nuevamente muchas gracias, que tengan un feliz resto de tarde.